El psicólogo Rafael Sabrahín es una pieza fundamental en todo el tema de estos jugadores para mantenerlos metidos en el compromiso, en el torneo, y un apoyo que ellos sienten porque así lo han manifestado. Hombre, no. Como ustedes bien se han dado cuenta, esto es un trabajo en equipo y yo soy una parte de ese grupo, aportando un granito de arena para que logremos el objetivo que todos queremos. ¿Le ayuda a ustedes de lo psicológico que un grupo entienda que la esperanza nunca se puede perder, que la fe siempre tiene que estar intacta y aunque sean 30 segundos para finalizar un juego, ahí puede haber un buen resultado? Lo que pasó frente a Chile es un reconfortar para los muchachos y lo ayuda a ustedes con ese trabajo psicológico. Claro, claro, pero lo que pasó contra Chile ese último minuto yo creo que es el resultado de un año de trabajo. Lógicamente, esa fe, esa esperanza es tener claro un objetivo y sabíamos que íbamos a trabajar por él hasta el final y fue un resultado de eso. ¿Y ese resultado cómo se maneja desde lo psicológico para los muchachos? Porque se pueden dejar llevar, bueno, primero se sufrió, luego se llega a la clasificación. ¿Cómo volverlos a aterrizarlos porque ya se viene de inmediato la hexagonal? No, no, eso ya inmediatamente les permitimos que celebraran más que todo por la forma como se da la clasificación. Creo que todos nos merecíamos esa celebración ese día, pero ya ayer nuevamente pies en tierra y ya estamos pensando en el hexagonal, no se ha ganado nada y todo el grupo es consciente de eso. Rafael, se pasó del infierno a la gloria, de la no clasificación a la clasificación, se pasó a creer y confiar en que sí se podía sobre el final, pero ahora lo que viene es aún más difícil y como usted lo dice, el mejor resultado aún no se ha conseguido. Entonces, ¿cómo usted encuadra este equipo? ¿Cómo usted mete a este equipo en órbita para que psicológicamente estén pensando solo en el partido, solo en sus rivales y que tengan tiempo para eso, para pensar en lo que viene? O sea, se pasó, pero era algo que nosotros teníamos claro desde que llegamos. Nosotros queremos ir al Mundial, queremos ser campeones de este suramericano y sobre eso estamos trabajando y era un momento que el fútbol te permite pasar por todos esos estados de ánimo, pero el grupo sigue totalmente enfocado en el objetivo grande. Nos ha llamado la atención porque estamos en el sitio de concentración de Venezuela que cuando el ascensor está bajando y se detiene en el piso 2, aparece un leclero que dice Venezuela rumbo a Polonia 2019. Dentro de lo psicológico, ¿es bueno compartir lo visual y lo auditivo? Porque usted comparte mucho lo auditivo, pero también acompaña ese proceso en lo visual, que el grupo cuando llega a su habitación, cuando pase por el comedor, siempre vea Polonia 2019 no se espera. ¿Cómo maneja Rafael Zavaray en ese tema? Todo suma en estos momentos, todo suma. Nosotros desde el comienzo tenemos un objetivo claro y parte del mensaje es que somos mundialistas y que actuamos como mundialistas y el actuar incluye todo tipo de, valga la redundancia, accionar estímulos visuales, estímulos auditivos, todos. Y este grupo actúa, se cree mundialista y actúa como mundialista. Creo que ahí está la clave en la coherencia entre lo que se quiere y en lo que se hace. Rafael, háblenos de su trabajo directamente con los jugadores. Se le ven en los entrenamientos, en su momento con Jayler dándole todo el apoyo cuando sufrió la lesión. Uno ve que se acercan, lo abrazan, hay un cierto lenguaje de cercanía con usted, de todo este grupo de jugadores. ¿Cómo se logra eso con esos muchachos? Partiendo precisamente de eso, son muchachos. Son muchachos que tienen un sueño, son muchachos que uno llega aquí a aportarles un granito de arena a su proyecto de vida, sin olvidar que son muchachos. Y desde el comienzo con el profe Arturo y con todo el cuerpo técnico, teníamos claro que más que buenos jugadores de fútbol, lo que queríamos eran grandes seres humanos. Y esa es la filosofía de trabajo enfocada en valores y es lo que hemos hecho desde el día uno hasta hoy, independiente del resultado que se obtenga. Para acuñar lo que ha dicho el colega y ser, digamos, proactivo en este tema de la psicología deportiva y más en especial en el tema de la Selección Colombia, Jason Tolosa nos sorprende. Casi no quiso hablar del partido, del gol, de la angustia, de la satisfacción del deber cumplido. Habló de un psicólogo, Rafael Sabaraí, y le dio gracias públicamente por el trabajo que viene haciendo con él. Yo sé que hay muchachos que necesitan más y otros que necesitan menos, pero hablemos un poquito de ese Tolosa que lo vimos sensible al saber que alguien que no hace parte, digamos, de las orientaciones tácticas o estratégicas, le mueve la cabeza y lo hace reflexionar. Yo creo que no solo es Jason, yo creo que son todos los muchachos que con eso reflejan precisamente lo que les acababa de decir. Se ha logrado un grupo de seres humanos maravillosos y esa es la gran fortaleza de este equipo fuera de todo lo que ustedes saben y conocen de fútbol, precisamente esa unión de grupo y esa familia que hemos generado aquí al interior del mismo. Rafael, finalmente, yo sé que usted acompaña esto también con charlas. Es decir, hay momentos en donde usted reúne al grupo, le proyecta videos, lo sensibiliza. No sé si hay algún contacto con los familiares, el más querido, para sensibilizar eso. Eso es el jugador hoy, ese tema al jugador hoy joven, ¿cómo le cae? ¿Cómo lo siente? Lo que les comentaba hace un ratico, aquí vale todo. Aquí son muchachos, imagínense unos adolescentes, 18, 19 años, encerrados en el buen sentido de la palabra, lógicamente viviendo sus sueños, pero concentrados, la convivencia. Entonces, todo sirve, la familia, los amigos. Hoy, afortunadamente, René se facilita por las redes sociales, por el teléfono, por el celular. Entonces, ellos están mucho más en contacto con la familia que antes. Pero tú más que nadie sabes que es un valor agregado importante.